Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Cinema Zoom, si nos estás viendo, si nos estás escuchando. Gracias por regresar con nosotros. Está hablando Aranza Bedoya, está con nosotros Emilio Quiroz, alias Monkey, está Hanna, está Silvestre, está Pat, y como siempre Pat nos tiene un anuncio importante. Aranza, no podrías haber sido más oportuna. Les recuerdo que Cinema Zoom tiene un podcast, es un podcast que está presente en plataformas donde se oye un podcast, en este caso Spotify Anchor. Este es un podcast. Gracias Pat. Bueno, regresamos. Santo Dios. Ah, cierto, se llama Cinema Zoom el podcast. Casi se me olvida eso. Gracias Pat. Oigan, es que les estamos platicando, estamos platicando entre nosotros y los metemos a ustedes en el chisme, porque todos los que están aquí exceptuando yo y probablemente tú que nos estás viendo, no hemos visto The Fable Man's, pero ya escuchamos todas las noticias que los nominaron para 80 mil premios en todos lados, y entonces justamente este programa se va a tratar de The Fable Man's de Spielberg. Entonces, platíquenos qué les gustó, qué les pareció. Yo les voy a dar rapidísimo un contexto. Se supone que la historia es, bueno, no se supone, más bien es un coming of age, es un drama, y tuvo un estreno mundial, o sea, como que la primera vez que se presenta la película, en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y ha sido, esta película recibió cinco nominaciones para los Golden Globes, y ahorita otras como cuatro nominaciones para los Oscars. Entonces, platíquenos, les gustó, qué no les gustó de la película, entérenos del chisme a nosotros. A ver, Hannah. Son más, perdón, nada más, son más de cuatro. Más de cuatro, sí, son un montón, un montón, ¿cuántas son? Fable Man's traes seis nominaciones, si mal no recuerdo, son seis. Perdón, Janita Paz, mi querida Jana. Bueno, la verdad es que debo decir que esta fue otra de las películas que vimos y que tuvimos la fortuna de presenciar en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Recuerdo perfectamente, o sea, y hasta el día de hoy, fue mi cosa favorita, o sea, yo amé la película, hice un escándalo, se lo dije a Pat, se lo dije a Emilio, yo la amé, fue mi cosa favorita, para mí, no, es una obra de arte y siento que sí tiene mucho que ver el hecho de que, pues nosotros estudiamos comunicación, ¿no? O estamos relacionados con el medio, y como que el hecho de ver cómo Sammy, ¿no?, el niño que realmente estaba interpretando la vida, o un cachito de la vida de Steven Spielberg, está ahí cortando sus cintas, descubriendo una cámara, comenzando su vida en el cine desde que era un niño, para mí, para mí fue lo mejor, o sea, creo que esta película es verdaderamente un poema visual, me encanta el inicio, o sea, a mí me cautiva el inicio, y es que todo comienza como en esta fría noche de enero, en la que sus papás lo llevan al cine por primera vez, ¿no? Y entonces, realmente, este primer impacto que él tiene con el cine, vemos que afecta su vida desde ahí y para siempre, o sea, el cine lo agarró, lo atrapó, y él vivió a partir de ahí por y para el cine, ¿no? Y vemos cómo esta escena en la que él se sorprende con el tren que está en la pantalla, ¿no? Y la gente se asombra, y ah, porque para esto estaban viendo la película de el espectáculo más grande del mundo, ¿no? Entonces sale este tren, todos se asombran, y se queda tan grabado en su mente esta escena que él necesita repetirla y repetirla y repetirla una y otra vez, hasta que se encuentra con una vieja cámara de su padre, y comienza a filmarlo todo, y de verdad, o sea, a grandes rasgos, véanla, por favor, háganlo, véanla, vuélvanla a ver, es... Hanna, Hanna babeó por The Fable Man, muy bien. Le encantó. Yo sé que ustedes la amaron, ¿tú qué piensas, Monkey? ¿Te gustó también? Bueno, a mí... Yo somos profesionales. Bueno, a mí también me encanta la película, yo igual que Hanna quedé maravillado después de verla, como dice, creo que las primeras escenas, la primera secuencia, como que sienta muy bien de qué se va a tratar la película, empieza en un cine, de eso se va a tratar toda la película, del cine, de la magia, de las películas, hay una toma que me encanta, que captura toda la esencia, todo lo que va a tratar la película, y es esta en la que Sammy está, mete sus manos entre el proyector para que se refleje, o bueno, se proyecte la imagen en sus manos, y es una muy bonita, es una muy bonita imagen que evoca este sentimiento de que está encontrando la magia, el poder del cine, y además lo tiene a sus manos, ¿no? Y todo lo que va a hacer después, pues es justo esta travesía hasta poder llegar a Hollywood. Hay cosas muy interesantes, o sea, nos quedaremos un poquito en la superficie si decimos lo que se va a decir, o lo que van a decir todos, que es una carta de amor al cine, porque creo que esta sí es una verdadera carta de amor, no Babylon, no otras películas que hemos también visto en los últimos meses, esta sí es una verdadera carta de amor, pero me gusta, me gustaría clavarme más en cómo retrata a sus padres, Spielberg, porque lo platicábamos saliendo de ver la película, los papás siempre van a ser una figura importante a lo largo de su filmografía, de pronto y ti, ¿no? O sea, todo el conflicto de los niños se ve subllagado, o más bien se ve, pues sí, se ve opacado por los problemas de los padres que están divorciados, ¿no? Y que ellos están viviendo como que también la resaca de eso. Y el hecho de que aquí los perdone de cierta manera, está esta toma que también me encanta de los papás en la sala peleándose y Spielberg, o bueno, Sammy baja con una cámara y los graba en el espejo, para mí ahí, o sea, esa toma lo dice todo, ¿no? Es una película que también busca hacer las pases con sus papás, que busca dejar de lado este tema sanándolo, y de eso se va a tratar toda la filmografía de Spielberg, entonces se me hace un muy bonito gesto que con la cámara lo esté grabando y nosotros lo veamos, es como muy, muy interesante, pero bueno, a mí me fascina la película. Pat, ¿tú qué piensas? En mi vida soy dos cosas, soy un cáncer y soy un chico Spielberg. Sí, a mí me encanta Steven Spielberg, es mi director favorito, se me hace uno de los mejores directores vivientes hoy en día, su filmografía es sinónima al Hollywood moderno, al Hollywood ochentero, setentero hasta acá, este, y esta película tal vez no es mi favorita de su filmografía, tal vez no es mi favorita del año pasado, pero sí se me hace su película más, digamos, bonita en un sentido muy personal, o sea, claramente este es como muy catártico para el mismo Spielberg, ha retratado muchas relaciones así y ha retratado mucho de su propia vida en otras películas, pero por fragmentos, o sea, hay muchas cosas que son prevalentes en películas de Spielberg, este, la relación con los papás, del divorcio, la infancia, el sentirse solo, el sentirse sin apoyo, cosas así, el sentirse aislado, son cosas que se repiten en muchas películas de Spielberg, pero esta es la que las junta todas y es como muy honesta acerca de la vida de este maestro y sí, a mí me encanta, a mí se me hace una súper película, probablemente gane mejor película por su, este, por la idea de que no solo es cualquier director haciendo una película como elogio al cine, es Steven Spielberg haciendo una película sobre cómo el cine salvó su vida, cómo el cine le permitió reconciliar esta relación muy difícil con sus padres y creo que es una, es un gran ejemplo de Hollywood usando fórmulas para hacer una pieza verdaderamente de arte muy chingona. Gracias, Pat. Silberto, ¿tú qué piensas? Yo sé que para ti esta película es así como que tanta tela de dónde cortar, pero yo, yo creo que todos queremos saberlo. Mira, yo, para mí, de principio de cuenta eso es una joya de película, me gusta mucho, de verdad, pero a mí me pasa lo de esta situación de compararla con el libro, cuando lees una joya de libro, te sale la película, la película es buena y dices, tengo que hacer la crítica fuera del libro, ¿no? Sí, en el libro y la crítica con el libro. A mí me pasa con Spielberg exactamente lo mismo con Fable Man's. Yo creo que la historia es mucho más interesante, la historia real, que la película. Creo que la película es extraordinaria, definitivamente. Y hay que plantear algo que a mí se me hace, que es lo más interesante, y es el fenómeno de por qué nos gusta The Fable Man's. O sea, en realidad, para mí, todo el truco está en por qué nos encanta, por qué está este fenómeno de Spielberg. O sea, y es, salimos de ver esta película, y esta película, como bien decía Pata, a lo mejor no es la mejor de Spielberg, o es la más sorprendente, no tengo idea, para muchos, pero todo el mundo, como bien entiendo la reacción de Hannah, y todos los que nos amamos, el cine, todo lo que sea, salimos y babeamos. Y yo creo que es una situación de, nos está contando la historia del abuelo Spielberg de 76 años. ¿Ok? Y es cuando te está diciendo, mijito, pues cuando yo era niño, me pasó esto, y me pasó el otro, y te estás escuchando la historia del abuelo. Y como buena historia de estas historias para dormir, el abuelo la hace más grande, ¿no? Y entonces, y sale el tren, y en eso la luz, y te está contando. O sea, ok, y cuando de repente vas a hablar con la abuela, la abuela te va a decir, tu abuelo está exagerando. ¿Ok? Tus abuelos ni se llevaban bien, las tías de tus abuelos también son nefastas, este pasaba esto, pasaba el otro, y pasaba el otro. Pero tú te quedas con la historia de noche del abuelo Spielberg, ¿me explico? Y creo que esa es la fascinación. Somos una generación, yo tengo 51, ustedes están más jóvenes, y realmente somos esta generación que ya fuimos educados en el cine norteamericano, cuando el cine norteamericano empieza los blockbusters, y a mí me tocan obviamente el ver el Star Wars, y me toca ver el tiburón, y es el inicio de estos blockbusters. Pero ¿por qué ese Spielberg es Spielberg? ¿Y por qué puede ganar mejor director? ¿O por qué podría ganar una mejor película? Y es porque él inventó el Hollywood contemporáneo, el Hollywood de las nuevas fórmulas, y The Fable Man es el recetario. A mí se me hace que por primera vez Spielberg nos está entregando, este abuelo nos está entregando el recetario. ¿Me explico? O sea, para hacer estas recetas, para crear estas fórmulas, tuvimos que vivir, yo pasé esto, esta es mi receta, tú la vas a hacer la tuya y la vas a sazonar. Pero a mí es desde niño, me impresionó, desde niño a mí el cine, desde niño obtuve esta cámara como herramienta, y esta cámara es la herramienta para decir lo mucho que quiero contar historias, y también es el arma para poder atestiguar los engaños de su madre, por ejemplo, que a mí se me hace la mejor secuencia de toda la película, y además es una secuencia real. Así Spielberg le enseña a su madre, obviamente, el engaño, y es una película que tiene todos los eminentos de Spielberg, y se los pongo rapidísimos. O sea, primero que nada, todas las historias, incluyendo The Fable Man, son personajes ordinarios viviendo cosas extraordinarias, y las cosas extraordinarias son de dos tipos, reales y ficticias, o de aventuras. Un personaje ordinario viviendo cosas reales es la lista de Schindler, es amistad, son estos momentos. Lincoln, exactamente. Personajes ordinarios viviendo cosas extraordinarias del tamaño de fantasía es Jurassic Park, es todo lo demás. Entonces tienes todo esto. Es el maestro, Spielberg, una parte de su estilo, y es muy importante esto saberlo, y lo hace en Fable Man, y Spielberg es el gran creador de las experiencias de los espectadores. Lo que más busca Spielberg es el director que más piensa en el espectador. Todos los directores siempre te dicen, ah, yo pienso que el público se entretenga. No, no, no. Este güey va a hacer una película pensando que es la película que él quiere ver, y pensando cómo te la vas a pasar tú. Y es como montar un parque de diversión, y quiere que vivas la experiencia. Todas sus películas son que viva la experiencia del espectador. Y para que el espectador viva la experiencia, tiene que ocurrir varias cosas. Uno, crear una convención que te la creas, y es fascinante. Por eso tiene un gran diseño de producción, de vestuario, de música. Por eso la música de John Williams se levanta, o baja, y todo, porque tú quieres, obviamente, que saques esta experiencia, que llores, que rías, que te enojes. Es la experiencia como tal, ¿no? Los elementos que arman toda la convención. Las relaciones familiares, eso es lo más importante también en Spielberg, en todas sus películas. Como bien decían, las relaciones familiares en cuestión de padres divorciados, la relación de... Siempre hay una relación del padre-hijo, Catch Me If You Can, E.T., bla, bla, porque obviamente aquí está la receta. Es una situación, obviamente, que vemos en The Fablemans, pero es la relación, es el punto de vista de todas sus filmografías, la mayoría es el punto de vista desde los niños, ¿no? Y obviamente es aquí también como lo descubre. El manejo de la música de John Williams es también completamente, manejado en homenaje también a su propia madre. Encuentros cercanos del tercer tipo se solucionan los problemas de esa película gracias al teclado y gracias a la música. Es una dedicatoria a su madre. Definitivamente. La guerra. Ha estado... ¿Cuántas películas de Spielberg? Salvador Ryan, bla, bla, bla. Es un homenaje a su padre. Digo, es impresionante las películas que hacen. Y si me permiten, nada más me voy a meter rapidísimo en el movimiento de cámara, en la fotografía. Las dos cosas que te hace del cine de Spielberg. Spielberg son dos cosas. La primera es que desde 1993 tiene al mismo fotógrafo que es el gran maestro Janusz Kaminski. Y eso es muy difícil, o sea, tener esa dupla, ¿ok? Y Janusz Kaminski entiende perfecto a Spielberg. ¿Y qué hace Janusz Kaminski? Manejo de siluetas. Siempre, en todas las películas. El sol en los rostros de los personajes. Siempre. El uso de los reflejos, ya sea en espejos, en los vidrios, en los coches. Siempre. Siempre el personaje se está viendo. Siempre te da una pausa a Spielberg para que le refleje el sol y te tranquilice. O para que él se vea en un espejo y sepa que obviamente está pasando algo mal. Y hay siempre este close-up a los personajes principales sorprendidos. O porque va el dinosaurio o porque viene la nave. Siempre hay un close-up. Y la segunda es la cámara. Es lo que se le llama blocking. Spielberg perfecciona la técnica del bloqueo. Y ya sea en planos, secuencias o en diferentes tomas, siempre está bloqueando con personajes. Los personajes se mueven. Bloquea y empieza el personaje principal a ser en primer plano. Todo eso lo tiene Fablemans. Todo eso al final está aplicado. Masúmenle el amor. Masúmenle el ingrediente del cine. Pues ¿quién no se quiere dormir con las fiestas, con las historias del abuelo? Yo, ese es... Perdón si me fui muy largo, pero ese es por qué al final cosa a mí me gusta de Fablemans. ¿Por qué se me hace que es importante Fablemans? No sé si sea la mejor película para los Óscares. Yo sigo pensando que lo que mejor pueda representar este año a los Óscares va a ser todo en todas partes al mismo tiempo. Creo que es lo que representa a dónde debería de ir al cine y cómo se debería de hacer el cine. Pero esta sería una belleza. Esta sería una belleza. Sí, aparte, como que se presta mucho a lo que la academia busca en ganadores o algo que apele a votantes solo porque es... De nuevo, es una historia de cómo Hollywood salvó la vida de una persona, pero tampoco es cualquier persona. Yo creo que eso es mucho parte de esta campaña que anda haciendo que ya ganó Globos de Oro, ya ganó Critics' Choice, ya ganó quién sabe cuántas cosas. Sin embargo, yo creo que más allá de eso, yo creo que esta película se beneficia mucho de la decisión que Spielberg tomó en el casting. Yo creo que el casting es lo que hace que esta película funcione más... O sea, el elemento Spielberg siempre iba a ser parte de lo importante de cualquier película Spielberg, o sea, incluso la de Ready Player One que no se me hace tan cool, o sea, tan cañona y el casting me hace X, o sea, esto tiene el elemento agregado que tiene a Paul Dano, a Michelle Williams y a Gabriel Labelle dándolo todo a sí mismo y qué buena colección de actores jóvenes, o sea, los que hacen del chavo y de las hermanas se roban cada vez en esta película y es como parte de lo que para mí hace que... Oye, Pat, perdón, Jude Hirsch, Jude Hirsch, que tiene breves minutos y es el tío y es el único que tiene nominación, bueno, y nominación, Michelle Williams. Fíjate que yo no sé si están de acuerdo, pero por ejemplo, lo que más débil creo que tiene esta película y miren, es buscándole cañón, a mí lo que de repente, pero es muy al estilo Hollywood que parece telenovela Hollywood, son los diálogos, o sea, las conversaciones de repente se me hacen así, ¿estás sufriendo, Pat? Sí, 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 estoy sufriendo. Hannah, tú esto, o sea, se me hacen muy montadas, pero es muy Spielberg, o sea, realmente también tiene su estilo. Sí, tiene su estilo, pero a Fidel Watts es muy curioso que de repente, por ejemplo, yo nunca hubiera nominado a Michelle Williams, no quedó Paul Dano tampoco en las nominaciones, no, yo no salí diciendo, wow, todas son grandes actuaciones para la película, no creo que ninguna merecería la nominación a Oscar, incluso Paul Kirch se me hace muy interesante que quede nominado como actor de reparto por, ¿cuánto tiempo salió? ¿cinco minutos? Yo creo que el trabajo de Gary Labelle sí es comentable, yo sí creo que, aparte de la presión de ser Spielberg, o sea, de que Spielberg te diga, tú vas a ser de yo cuando tenía tu edad, híjole, qué horrible, qué horrible cantidad de presión eso ha de ser, es como cuando castellaron a Alden Ehrenreich para ser Han Solo, o sea, imagínate ser el güey que tiene que llenar los zapatos de Harry Sofort, o sea. Oigan, yo les quiero preguntar, a ver, yo no he visto la película y ustedes, llévenlo hacia donde se lo quieran llevar, pero de algunas críticas que yo he estado viendo en TikTok, y así de que gente que ya entró y salió y así, dicen así de que, es que acabo de ver una película de Disney, o sea, está muy linda, pero es una película tipo Disney Channel, o sea, ¿ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo? Pues es lo que estábamos hablando un poquito, ¿no? Que se presta mucho al melodrama, pero eso es porque, de nuevo, es un poquito que fue primero la gallina y el huevo, este, y también al mismo tiempo es algo que he oído de muchas personas decir que es el problema de John Carter, que es, que John, John Carter de Marte inspiró tantas cosas que cuando salen adaptaciones de John Carter de Marte parece que está copiando a las cosas que inspiró, este, entonces, esto sí se siente, sí se puede sentir un poquito como eso y lo que estás diciendo sí se puede interpretar como eso, pero, o sea, el punto aquí es que, pues, Spielberg tiene su caja de herramientas y tiene su estilo y es la razón por la que generaciones y generaciones de cineastas y de gente que va al cine ha amado películas como E.T. o Indiana Jones o cosas, o sea, es por eso. ¿Tú, Janna, Emilio? ¿Qué opinan ustedes? Amy primero. No, pues yo también, yo también quiero que... Estoy contestando un mail, dame chance, estoy contestando un mail, dice Janna. No, pero Emilio primero. Estoy viendo Binging with Babish en el fondo, también. Estoy viendo la película, espérate. Los Babish Man. Estoy viendo una escena, espérame. No, a ver, a mí, o sea, sí entiendo por qué se puede llegar como que a comparar con escenas de Disney, pero justo es lo que todos lo habíamos platicado, ¿no? Y concuerdo mucho con la opinión de Pat, de que al final del día ese sello del que se está hablando, pues ya lo había hecho Spielberg mucho tiempo antes, ¿no? Y entonces, pues, o sea, es como parte de su, pues, de su narrativa, ¿no? Que podrá o no gustarnos en lo personal conmigo funciona porque creo que tiene otras capitas ahí que no la hacen una película superficial como también he visto que la están queriendo pintar. Creo que tiene muchos otros matices, como lo decíamos, o sea, no solamente de su vida personal, sino, y ni de su filmografía, ni de su obra, sino también de temas que pueden llegar a tocar a todos y que nos podríamos llegar a sentir identificados la mayoría. No sé tú, Hanna, ¿qué pensaste? Yo creo que es parte de su sello. O sea, al final estoy de acuerdo, no creo en lo personal que ninguno de ellos merezca así como el Oscar, porque al final una cosa es que lo hayan bien, o sea, que lo hayan hecho bien en su rol, el rol de la mamá, el rol del papá, el rol de Sammy, todos los roles están bien hechos y nadie duda de eso, pero al final del día no creo que sea así como sí, venga, que alguien se lleve el Oscar como mejor actor o actriz. La verdad, creo que al final es un tributo a Hollywood, otro más, y por eso nos gusta tanto, ¿no? Al final del día. Creo que en Spielberg no es que esté mal o que esté bien, simplemente es parte de su sello, parte de su filmografía, parte de cómo él narra las cosas y al final creo que algo que me gusta mucho de la película también es que es como una carta de amor a sus papás, o sea, no sé si ustedes lo vieron así, pero al final es como, ok, yo los perdono a ambos y está bien, o sea, al final nunca muestra, muestra con mucho amor a cada personaje, a cada miembro de su familia y eso también habla mucho como de lo que quiso transmitir. Oigan, y otra cosa que a mí me parecía muy interesante cuando veía es que tiene esta clásica o tiene estas clásicas escenas como de bullying escolar, ¿no? Pero no sé si a ustedes les pasó lo mismo, o sea, a mí sí había momentos en los que me sorprendía, o sea, el retrato de este acoso y de esta agresión escolar, ¿la cosa mítica? Sí, y es que exacto, es que ya empieza a rozar en, y no, no rosa, más bien ya empieza a jugar con cosas racistas, con cuestiones bien personales, bien profundas, que no, o sea, que no sabía de la vida de él y que no dudo que le hayan pasado, y que creo que es de las cosas que mejor logra hacer la película, a mí yo en ese, en esas, en estas grandes secuencias o largas secuencias de acoso escolar, a mí me gustaron muchísimo porque pude empatizar mucho tanto con Sammy como con todo el entorno o el ambiente que se había creado y me gusta cómo se resuelve, ¿no? Que también es por medio del cine, por medio de sus películas, como que la manera en la que resuelve este conflicto desde el guión, me fascina, no sé a ustedes qué les pareció. Fíjate que es interesante oír tu punto de vista en el sentido de no conocer obviamente esta parte del bullying, cuando, digo, Spielberg siempre negó del judaísmo, te digo que es quien, yo me siento como el que leyó el libro, me explicó otra vez un poco, me van a entender, perdónenme que lo ponga así, digo, parte del cine obviamente que le dedica a la parte judía y se incontenta con el judaísmo hasta que hace la lista de Schindler, por eso hace la lista de Schindler, ¿no? Pero sí, tiene muchos problemas de esos. Fue un intercambio, ¿no? Porque se supone que Scorsese iba a dirigir la lista de Schindler y él iba a ser el cabo del miedo y se la terminaron como intercambiando. Eso hubiera sido interesante, ¿eh? Hubiera sido interesante. Ahora, les quiero preguntar una cosa, si me permite Saranza, digo, que se me hace, que pueda ser, me gustaría oír su punto de vista y es, hace poquito platicamos sobre Bardo, ¿recuerdan? Digo, hicimos nuestras conversaciones y platicábamos sobre Bardo. Ajá, incluso me dijeron que Iñarritu, perdón, había hecho lo mismo que Spielberg. Sí, esa era mi pregunta, yo les quería decir. Este es el Bardo de Spielberg y la otra es el Bardo. Yo les quería decir, ajá, ¿por qué les funcionó The Fablement y por qué no les funciona Bardo? O sea, no sienten que ahí, o sea, es por la narrativa, genuinamente es por la película o son las actuaciones o es el guión o qué es lo que no les funciona, de una y sí les funciona de otra. Yo creo que, ¿puedo decir primero? ¿Está bien? Sí, por favor, por favor. Para mí, creo que lo dije en Bardo, para mí es, es el factor de quién está haciendo la, o sea, quién está diciendo que es para mí, o sea, sí estoy de acuerdo que Bardo es mucho más convencional, digo, Fablement es mucho más convencional que Bardo y algo que le, que le doy a Bardo es su originalidad y su creatividad y su naturaleza muy como sincopada rara, este, ese tipo de, esa es la parte que me gusta de Bardo y la parte que no me encanta es cuando, es todas las partes donde Iñárritu se inserta a sí mismo de una manera que es extremadamente cañona al punto que es como ego, o sea, es mucho eso y en esto me pareció mucho Spielberg diciendo, ¿sabes qué? Por mucho tiempo me he estado escondiendo detrás de mis personajes y aunque lo haga también en esta película porque no se llama Steven Spielberg el personaje, se llama Sam Fablement, este, voy a retratar mi infancia de la manera más similar que pueda para hacerlo de una manera catártica, o sea, está trabajando por una cuestión que es como una memoria central o una cuestión al corazón de todas las películas de Spielberg y de su persona y de sus intereses como storyteller y Bardo me pareció aunque más aunque menos convencional me pareció que estaba más fijada en lo que era Chingang de Silverio Gama digo, ya Ritu digo Silverio Gama. ¿Alguien quiere seguir? ¿Alguien quiere decir algo más? Es que es que Arantz no va a estar de acuerdo conmigo porque me acuerdo muy bien que lo discutimos mucho ese día pero para mí para mí Iñárritu sí lo hace desde un lado muy pretencioso al menos desde mi perspectiva de vista lo hace siempre a mí lo que me pasa es que Spielberg se atrevió como a mostrar también su lado débil ¿sabes? Como que venía de una familia donde no todo salió bien su mamá literal engañó a su papá con el mejor amigo de su papá ¿sabes? Y Spielberg está mostrando todo eso en pantalla y también muestra cómo el cine sanó de alguna manera o salvó su infancia salvó su vida salvó salvó su o sea sí su vida en la escuela ¿sabes? Era un caos y su desahogo era el cine grabar a sus compañeros su forma de integrarse a la sociedad era cine todo era cine para él y al final el cine lo salvó y eso a mí me encanta porque vemos a un Spielberg vulnerable que en bardo yo no veo en ningún momento nunca en la vida o sea perdón pero yo no lo puedo ver yo sé que también el personaje tenía sus broncas y todo pero yo no le creo no termino de creerle nunca a mí a mí sí me gusta tampoco quiero hablar mucho porque no es el video de bardo pero a mí sí me gusta mucho bardo las dos resuenan mucho conmigo estoy de acuerdo con Hanna que bardo es mucho más pretenciosa que The Fable Man también estoy de acuerdo con Pat de que The Fable Man es más convencional pero sigo sin entender muy bien el ruido que causó bardo conmigo funcionó muy bien creo que al final del día los dos tienen una carga de narcisismo pues y de egocentrismo lo suficientemente grande como para querer contar su propia historia ¿no? como para querer hacer casi una autobiografía que The Fable Man funciona más como una autobiografía y creo que bardo si es un recorrido un poco más emocional dentro de la psique de este güey puede que suene medio mamador puede que suene medio plano lo que estoy diciendo pero sí creo que hay o sea creo que se abre más Iñárritu que Spielberg creo que Spielberg al final del día sí híjole sí estás diciendo cosas muy fuertes no en serio porque al final el día fuertes declaraciones no sí porque al final el día Spielberg retoma mucho de lo que ya había contado pero lo hemos dicho o sea ya había hablado del racismo de los judíos ya había hablado de su familia Iñárritu es la primera vez que dice así que a ver perdí a un hijo pero ojo porque el hecho de que sea la primera vez que habla de algo no quiere decir que se está abriendo más pero está hablando de cosas mucho más personales o sea el hecho de que lo hubiera mantenido en secreto y que no fuera como o sea más bien era un secreto a voces así que ah perdí un hijo Iñárritu no sé qué o al menos yo no tenía así como el dato en concreto y que este güey haga una película sanando eso sanando los temas de las raíces que también hablándolo un poco más con Aranza creo que no sé por qué existe este síndrome en el latino y en específico en el mexicano de buscar por qué sus raíces y el por qué de sus raíces y que no nos podemos desprender de ellas y Bardo funciona como eso o sea es mucho más personal en el sentido de que es mucho más o sea apela más a lo que el propio individuo está intentando buscar no creo que responde un poco de preguntas más profundas entre comillas para Iñárritu que Spielberg en The Faible Man yo quiero decir algo no sé si mi comentario mega ultra sobre porque yo no he visto la película y estoy hablando muy a ciegas pero quiero opinar por lo que estoy escuchando de ustedes yo quiero defender un poco a Bardo tal vez soy la defensora del diablo pero siento un poco que hay esto de que creo que si haces una película siendo el ícono de Hollywood hablando de cómo Hollywood te salvó la vida y cómo la industria del cine es lo mejor que te pudo haber pasado por más que te abras vas a caer en blandito ¿no? o sea la gente que te va a ver y la gente que te va a aplaudir pues es la gente que te ha visto y que ha aplaudido todas tus películas y que te va a decir así de que sí ven mi amor ven nosotros te abrazamos porque nosotros Hollywood somos tus mejores amigos aparte y entonces muchas gracias por este abrazo en conjunto ¿no? y siento que lo que hizo Bardo Iñarritu fue ponerse un poco en la boca como de la gente que lo detesta ¿saben? o sea es así como que o sea tú que me odias tú que me criticas tú que me tachas de White Sican o si lo es y me señalan por ello o sea no siento que haya sido la misma red a la que se haya aventado uno que otro o sea considero que uno se abrió de una manera diferente que el otro no he visto la forma en la que se abre Spielberg probablemente me trague mis palabras pero considero que el contexto Silver perdón perdón estaba dirigiendo ya perdón Silvestre no 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 el contexto estabas diciendo pero creo que el contexto y ahí se te fue ah perdón que el contexto sí importa sí no yo o sea para mí es yo creo que no estoy tanto de acuerdo con Emilio en el sentido que haya este mucho como se dice narcisismo de parte de los dos directores yo creo que Spielberg o sea para mí el meter algo de ti mismo en una historia que estás contando es algo que todos los artistas hacen no solo Spielberg y Eñárritu pero Eñárritu sí lo hace desde un punto de vista como este no o sea el punto que yo no sé si está reconociendo sus fallas o está nada más demostrándote lo chingón o sea este brother es bien chingón y todo lo que viene con él también bien chingón y Spielberg sí está deconstruyendo un poquito así de dónde vienen sus tendencias como cineasta y eso se me hace más interesante a mí personalmente este y aparte como dije yo soy chicos yo crecí con Spielberg y Spielberg informa mucho de mis gustos como una persona que vea una película y una persona que un día quiera hacer películas ¿sabes? entonces es mucho eso este pero hay muchas cosas que le admiro a Bardo también yo también estoy en un punto muy medio la verdad creo que otra cosa interesante de la que podemos hablar no sé si ya estaría cerrando el programa o si tienen algo pero es yo yo nada más yo creo que la comparación y reacción hacia ambas películas es hasta ahorita totalmente subjetiva creo que si nos metemos a un análisis cinematográfico es un duelo un poco más interesante no digo que mucho pero más interesante porque estamos viendo una película de fórmula como The Fable Man contra una película contra fórmulas que es Bardo y eso es muy interesante o sea yo no sé si las pondría en la misma canasta ok estoy hablando de análisis sale y cuando me meto a un lado subjetivo vimos Bardo y a la gente no nos gustó o no le gustó vamos a ponerlo así no le gustó lo que encontró del personaje que se estaba abriendo me explicó incluso la filmografía que tiene Iñárritu y lo que dijo Iñárritu y este soy yo Iñárritu y la gente dijo uy que mamón se acabó no me caes bien pa 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 y entró en un lado subjetivo de esa forma y Spielberg ha contado esa historia toda su vida e Iñárritu no ok por eso estoy un poco más de acuerdo en el sentido con Emilio o sea Iñárritu yo dije esta es su ópera prima ok yo así la considero creo que el estilo de o sea es estás hablando de 50 años contra Iñárritu está empezando ahora la reacción si juntamos las dos filmografías definitivamente es otro boleto son cineastas completamente diferentes son historias completamente diferentes pero funciona Spielberg y todo todo lo que digan de Spielberg y con eso creo que podría yo resumir mucho ese es mi punto de vista es todo lo que cualquier crítico de cine diga o se queje de Spielberg lo puedes rebatir diciendo es que Spielberg si no lo inventó lo perfeccionó gracias o sea a nivel cinematográfico norteamericano si no lo inventó lo perfeccionó Spielberg no inventó el cine lo perfeccionó Spielberg es un tipo que es igual que muchos directores como Tarantino muchos directores que devoraron cine de chiquitos que entendieron el cine desde chiquitos y lo perfeccionó hizo un estilo el cual ha sido repetido por muchas cosas y contesto un poco lo que ya no pude claro que es Disney es que Disney es Spielberg o sea no sé si me explico no es Spielberg es Disney es que Disney es Spielberg en el estilo en la fórmula en cómo se hizo este cine norteamericano es muy diferente ese cine todo ese tipo de películas están tratando de emular no exactamente pero cosas que son que se sientan como IT y además otra vez lo que vemos en Fablements es la confirmación de que Spielberg no inventó el cine lo perfeccionó lo usó y cuando hablo perfeccionar es modificar y hacerlo a su estilo hizo un estilo un autor y eso es lo que vemos y en Bardo al final de cuentas el autor que nos enseñaron realmente no fuimos empáticos no tiene nada de nosotros no siento que sea ni cercano y eso ya de ahí es un poco también hasta subjetivo si me explico creo que por eso son de las razones las dos son egocentristas las dos son narcisistas las dos son biográficas las dos se abrieron no más que un estilo el nivel de estilo es uno más simpático y además lo conoce más que se abre Spielberg y el drama de Spielberg si Spielberg puede hacer una película sobre un caballo llamado caballo de guerra y tener ese tipo de fracasos porque no le fue nada bien o sea Spielberg también tiene esos fracasos de repente te has peleado contra un niñar y tú que dices híjole ma pues igual y no entonces si las reacciones fueron muy diferentes muy muy diferentes se me hace ahorita que decías lo del fracaso y justo hacia allá me quería llevar la conversación porque The Fable Man no ha recaudado ni siquiera para nada bueno un poquito arriba de la mitad y eso también es alarmante que un autor como Spielberg que justo tú lo dices cambió las reglas de Hollywood era Hollywood en un momento o sea yo si no hubiera visto la recaudación de esta película y de West Side Story seguiría diciendo que él es el emblema de Hollywood del blockbuster del blockbuster que está pasando que la gente ya no quiere consumirlo o sea yo sé que todavía no se ha estrenado en todo el mundo exacto sí 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 yo quiero escuchar como las opiniones de todo yo sé nada más rápido yo sé que no se ha estrenado en todo el mundo pero Estados Unidos es el indicador principal y no hizo mucho dinero yo creo que sabes que es es que las últimas películas que él ha hecho bueno primero que nada el landscape de los blockbusters ha cambiado dramáticamente desde Avatar o sea lo que esperamos de un blockbuster es muy diferente a lo que una vez o sea pero aún así o sea vemos el legado de Spielberg en cuestiones como Jurassic World ¿sabes? Jurassic World él las produce o sea creo que él gana más dinero como productor que como director obviamente este él produce quién sabe cuánta cantidad de cosas este videojuegos este él produce las de Jurassic World y las de Jurassic World consistentemente son de las películas más taquilleras cada año no sé cómo son terribles y para mí es que las películas que él dirige y particularmente las que terminan siendo de prestigio como esta Always High Story salen en temporada de premios para entrar mucho a la conversación de premiación ya hemos hablado de esto de como muchas películas que son como las que tienen como esperanzas para premios salen a finales del año a principios del año siguiente o sea cosas así para que queden frescas en la memoria de la gente que va a votar ¿no? y últimamente ha tenido muy mala suerte porque en 2021 le tocó Spider-Man y este año le tocó Avatar y un par de otras pelis que también le están viendo mejor como El Gato con Botas que es un sorprendentemente es un hit está bastante buena es buena peli buenísima ¿saben qué? yo no creo que sea suerte yo por ejemplo que yo no la vi con ustedes o sea yo no la vi en Morelia o sea me hicieron llegar la película y entonces estaba así de que ah bueno pues la voy a ver entre clases no sé qué ¿no? y real de verdad dije como ay pues para qué la veo busco una entrevista en YouTube o sea todo lo que me va a contar ya lo dijo en YouTube ¿saben? o sea mejor busco una entrevista en YouTube yo persona que amo el cine yo persona que los tengo ustedes que lloraron después de la película ese fue mi pensamiento ¿saben? así de que si es una autobiografía lo que sea que pueda decir en la película lo veo en un video de 10 minutos de YouTube entonces tal vez no lo sé tal vez la temática de un director hablando de su vida no apele tanto a tanto público a menos que genuinamente estés enamorado del director y su filmografía pero si no sabes quién es el señor no creo que la vayas a ver o sea genuinamente no creo que digas uff no me puedo perder la infancia de Spielberg ¿no? pero tampoco puedes negar que el hecho que salió al mismo tiempo que Avatar 2 que ahora es la película número 5 en el mundo y que su anterior película salió al mismo tiempo que Spider-Man que es el número 6 de toda la historia o sea yo creo que sí jugó un papel o sea el hecho que salieron especialmente si ves este el caso de West Side Story que salió al mismo tiempo que Matrix 4 o sea Kingsman que por cualquier métrica esas dos o tres películas les debió haber ido bastante bien pero o sea nos has enseñado en clase de distribución que normalmente cuando tú estás programando una película Silvestre intenta ser la segunda mejor opción contra una película como de Marvel o tipo Avatar o cosas así porque si hay gente que no quiere ver Avatar tiene que haber una alternativa y normalmente esa es la estrategia que aplicas pero es que Avatar 2 y Spider-Man son las películas que gente va y vuelve a ver y vuelve a ver y se vuelven estos fenómenos pero ese es Spielberg o sea no manches no puedes decir así que si tuvo mala suerte Spielberg ya sé es mala suerte no manches las películas buenas son buenas ya sé es mala suerte pero también es este que nuestra expectativa y la expectativa en el público de un blockbuster ha cambiado yo creo pero tú crees que genuinamente es mala suerte o sea de verdad lanzó una moneda y le tocó una mala suerte dijo uy bueno no es mala es este aplicaron este como se dice técnicas que cualquier distribuidor aplicaría no más que las aplicó en un momento donde salió Avatar 2 y Spider-Man 3 o sea así es las cosas a veces creerás creerás que yo no sé no siento que hacia allá vaya el problema porque o sea Ready Player One estoy viendo ahorita aquí las métricas yo sé que es otro tipo de película pero también es Spielberg 2018 costó 175 millones de dólares y el primer fin de semana hizo 127 millones el primer fin de semana ahorita todo el recorrido de Fable Man no ha hecho ni 22 millones y la película costó 40 apenas superó la mitad o sea creo que hay un problema estoy de acuerdo contigo de distribución pero creo desde la desde la promoción ¿no? yo no que salió que salió al mismo tiempo que Ready Player One no sé eso es bueno recordarlo eso sería bueno recordarlo déjame ver pero es curioso ver que que sí a lo mejor ya estos este grandes íconos de Hollywood a lo mejor ya están están dando sus últimos destellos ¿no? ah salió ¿sabes qué? salió en marzo de 2018 eso fue durante el reinado de Black Panther ¿tú qué piensas profe? ¿crees que haya sido genuinamente mala suerte? o sea una mala distribución no 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 yo creo que yo creo que hay muchos factores que se están olvidando y y el primero para mí es que tiene 76 yo creo que lleva dos películas que ya está empezando a hacer lo que se le pegue la regalada gana o sea los riesgos son diferentes ok estoy hablando de voy a hacer amor sin barreras porque me acuerdo o sea no haría ese amor sin barreras si no hubiera sido fan de un amor sin barreras de esa época creo que está haciendo y contando su historia y creo que la que sigue también Black Hawk va a ser como de guerra y va a estar otro rol yo creo que estamos hablando de que es un hombre ya grande es un hombre veterano es un hombre que ya tiene un camino recorrido es un hombre que siempre estamos tratando de esperar que que siga teniendo el éxito de Tiburón y no Catch Me If You Can no fue buena Caballos de Guerra no fue buena o sea tampoco es de que sea el líder el líder a la hora que dirige de sus de sus taquillas no sigue siendo yo creo que cada vez a lo mejor gana menos pero gana más como director eso es a lo que me refiero o sea perfecciona más su estilo lo arma mejor a mí por ejemplo no soy muy fan yo de de mi amigo el gigante yo no soy muy fan de mi amigo por ejemplo no fui muy fan este sin embargo ves todo Spielberg ves esa impresionante cantidad de efectos ves como siempre está buscando por ahí perfeccionarse y creo que el otro factor que también me llama que me llama mucho la atención es a final de cuentas son películas que se están estrenando y están compitiendo todavía en y en post pandemia o sea las dos películas incluso son situaciones que le han afectado desde Avatar como a todo mundo ok los box office no son tan o sea porque si Avatar es la quinta el Avatar quería ser la primera y dándole en la torre a la suya nada más que la gente sigue tratando de ir al cine ha bajado el promedio de la gente que sigue yendo al cine y no solo hablo en México en el mundo en general y creo que que a final cuentas Spielberg es es un cuate que se está convirtiendo en alguien de generación o sea yo creo que Spielberg va a empezar a terminar con la generación como de ustedes porque yo recuerdo que además era muy curioso pero yo tenía alumnos como ustedes que lo decía Peter Greenaway que creían que el cine lo había inventado Tarantino o sea que toman así a los noventas y su bandera es Tarantino y hacen todo su cine como si fuera Tarantino ok que te guste Spielberg es porque te han puesto muchos has crecido con Spielberg porque tus papás de mi edad a lo mejor obviamente les ha fascinado el tiburón y les ha fascinado encuentros cercanos entonces yo creo que yo siento que más que una discusión Spielberg sabe perfectamente su caminito tenía que estrenarlo y lo ha hecho perfecto cada vez que estrena está empezando sabemos que a fin y en cuentas tiene un recorrido hasta nominaciones y no le falla no le ha fallado yo pienso que Spielberg Steven Spielberg lo digo en mis clases Steven Spielberg es el productor más independiente que hay en este planeta o sea si quieres hacer cine independiente o sea si quieres hacer cine independiente en lugar de ver a Robert Rodríguez y a todos los de Sondas pues ve Spielberg porque es el único güey que deberás hacer lo que se le pegue la regalada gana y se lo producen y si no se lo paga a él ¿no? además que es algo importante rico también es millonario bueno por eso es independiente pero o sea en la actitud de un cineasta independiente Spielberg Spielberg no le responde mucho al estudio o si le responde a fin y en cuentas es porque él también cree en eso o sea también él es dueño de la productora o sea Amblin no 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 Amblin Amblin produce y a la hora de que distribuyes él debe de poner las reglas por eso hablo de ese tamaño de monstruos no es por ejemplo como un Scorsese pues Scorsese dejó ir sus películas a Netflix ya yo lo que quiero es filmar y que la hagan como quieran me explicó Spielberg no Spielberg sigue cuidando el negocio Spielberg es yo creo que lo que lo que Tom Cruise va a querer hacer en un futuro o sea como cuida a los bebés como hace sus alfombras como cuida a sus chamacos y los lleva al Oscar no tanto a la taquilla sino los va llevando al Oscar y los va llevando a donde quiere a donde quiere llegar y otra vez sigue contando la historia del abuelo son 76 años y esta película puede ser el homenaje luctuoso que además perdón como judío como cineasta como persona como lo que ustedes quieran puta que fregonería hacerte un homenaje a ti mismo y que te salga como quieres y todavía que lo vivas vivo claro es el extremo del egocentrismo pero pues bueno de ahí partimos de ahí cada director de autor pues siempre va a dejar una parte en sus historias yo creo creo que también va a llegar un punto en el que él sabe que se va a empezar a despedir del cine entonces yo siento que tiene así como su lista de cosas que quiere hacer antes de que de momento llegue y siento que esta película también fue parte de eso como de porque esperar a que me muera para dejar como un homenaje a lo que hice a como crecí a mi familia creo que también fue una buena oportunidad porque directores como Spielberg ya se pueden dar el lujo de no solo pensar en vender sino pensar en lo que yo quiero enseñar en lo que yo quiero mostrar en el pedazo de historia que yo quiero contar y como lo quiero contar y además sumando a esto la mayoría de su filmografía ya se la ha dedicado a todos en su familia o sea una película amistad a sus hijas que son adoptadas esta al otro y llegó un momento en que dijo yo no me he dedicado una para mí o sea una para mí sería interesante pues me voy a hacer una yo así pues qué tienes que hacer este año pues una yo hay gente que escribe sus memorias este güey hizo una película pues sí también West Side Story es mucho o sea de no yo quiero ser esta madre desde hace años o sea por mucho que tengamos opiniones sobre West Side Story qué bueno que a mí me encanta su sueño hizo una hizo una peli chingona muy amigos pues ya vieron que esta película deja muchísimo por hablar nos podemos echar otras dos horas pero queremos escucharlos díganos con quién están de acuerdo a quién le quieren jalar los pelos si están de acuerdo con que Spielberg es Disney si no si están de acuerdo con Pat si están de acuerdo conmigo si están de acuerdo con Hannah si están de acuerdo con Silvestre con Emilio con todos si no y quieren abrir su propio canal invítenos déjenos todos sus comentarios ya saben que suscríbanse piquen a la campanita todo esto y nos vemos a la próxima bye hasta la próxima bye bye cuídense chau 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 Gracias por ver el video.